No te equivoques por favor, no te equivoques No te equivoques por favor, si te vuelves a enamorar No te equivoques por favor, no te equivoques No te equivoques por favor, no te equivoques por favor, no te equivoques por favor No te equivoques por favor, 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 no te equivoques por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!